¡Hola! ¿Qué tal esas almas viajeras? ¿Cómo están ustedes? Aquí el belgicano reportándose desde el aeropuerto internacional de Dubai, listo para regresar a Bélgica. Y bueno, me voy a meter porque hace mucho calor y les voy a contar cómo es viajar desde los Emiratos, el otro aeropuerto grande de Dubai que recibe vuelos internacionales es el del Sarha, pero ese está más lejos y ese no lo conozco. Yo he llegado siempre al de Dubai, que está cerquita, 4 kilómetros, porque el otro está 15. Entonces, bueno, pues me dijeron llegar 4 horas antes, no sé por qué, ya llegué y estoy esperando a abordar el vuelo. Muy bonito el aeropuerto, muy grande, sí, y bueno, pues es uno de los mejores que he viajado. Yo se lo recomiendo este porque el otro, el Sahara, pues van a pagar más, porque de hecho no hay metro desde allá. Y bueno, a veces lo que te ahorras en el boleto de avión, pues lo pagas en taxis o en transportes. Y bueno, quise hacer este video principalmente para los que me han preguntado cómo es el aeropuerto de Dubai. También les puedo decir que viajar por Turkish es una muy buena experiencia, es una línea aérea correcta. Me ha sorprendido bastante porque, bueno, al menos he tenido suerte. No me han perdido nunca ninguna maleta y los vuelos no han salido con retraso. Y en general los aviones, la atención, la comida, muy bien. No tengo nada malo que decir de esta línea aérea. Y de hecho, ya hay vuelos a la Ciudad de México pasando por Estambul. Así que bueno, ya voy a llegar a mi lugar y me voy a preparar para el vuelo haciendo escala en el aeropuerto de Avalimani. Es un aeropuerto muy grande y como les decía, me ha sorprendido mucho. Este aeropuerto me gusta y es fácil de utilizar porque hay otros que son complicadísimos. Uno de mis últimos vuelos fue haciendo escala en el aeropuerto de Frankfurt. Y la verdad fue una de las peores experiencias cambiando vuelos. Haciendo escala no se lo recomiendo para nada. Es muy complicado y grande y bueno. Además, ellos mismos se hacen bolas, las maletas no me llegaron, en fin. Esta es la lista de mis 5 aeropuertos favoritos. Voy a empezar por el de Amsterdam. En segundo lugar, Bruselas. Tres, Singapur. Cuatro, el de Estambul, precisamente donde estoy ahorita. Y el quinto, el de Kansai en Japón, que guardo muy buenos recuerdos de ese aeropuerto. Y bueno, estos son los aeropuertos que las conexiones han sido fáciles y no he tenido mayores problemas. Miren qué grande es el de Estambul. La verdad, sí, está muy muy grande y pues ya se escala y tienes mucho tiempo, no te aburres. Y bueno, estoy cansado del vuelo y de toda la travesía que hice en Dubái. Ya llegué a Sabentem, al aeropuerto de Bruselas. Como saben, Bélgica tiene los aeropuertos, principalmente el de Charlegois, que son vuelos más bien entre Europa y el internacional de Sabentem, donde se hacen muchas conexiones. Y tal vez es porque, pues lo he utilizado muchas veces, pero es un aeropuerto no tan grande y muy fácil de utilizar. Así que bueno, compadres y comadres, cuídense y nos vemos hasta la próxima. ¡Buen viaje!